hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden recuperar sus notas de voz eliminadas o sus audios eliminados de la aplicación de whatsapp aquí tenemos un teléfono android vamos a entrar en whatsapp aquí tenemos una conversación y quiero que escuchen esta nota de voz esta nota es la que vamos a eliminar pero antes de ello voy a salirme de whatsapp nos vamos hasta lo que viene siendo el administrador de archivos porque acá me gustaría mostrarles lo que viene siendo el audio como tal ya que el audio se almacena en nuestro teléfono en la carpeta de whatsapp y en la carpeta en este caso que dice notas de voz justo aquí abajo aquí vamos a tener el nombre de lo que viene siendo esta nota de voz y si la seleccionamos la podemos escuchar ok como se pueden dar cuenta tenemos la nota de voz con este nombre y bueno vamos a eliminar la como lo hacemos bueno nos vamos hasta whatsapp nos vamos hasta la conversación y vamos a eliminarla ok vamos a eliminarla le damos a la papelera le damos a eliminar para todos y listo la nota de voz queda eliminada pero como la vamos a poder recuperar ahora que la hemos eliminado de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos en este caso para poder recuperar las notas de voz o los audios de whatsapp vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share old data whatsapp recovery el cual estará en la descripción del vídeo lo descarga lo instala obtienen la licencia lo ejecutan como administrador ahora acá como se pueden dar cuenta vamos a tener la interfaz del programa y tenemos la opción de itunes por si de pronto queremos recuperar información de whatsapp de una copia de seguridad que hayamos hecho con itunes podemos ver el historial de escaneo que hemos realizado con un data whatsapp recovery pero la opción que nos interesa es esta que dice el dispositivo ok aquí tenemos que seleccionar si la información de whatsapp la tuvimos en un dispositivo iphone ios o en un dispositivo de android y muy importante que para que nos aparezca esta pantalla es necesario tener activa la depuración usb que eso lo hacemos ok en la configuración esa opción esa función la activamos dentro de la configuración en el apartado de información del dispositivo y la capa de personalización es súper fácil súper sencillo nos vamos hasta las opciones de desarrollador y allí encontramos la opción que dice depuración usb esa opción tiene que estar activada para que nos pueda mostrar esta pantalla y ya luego le damos clic al botón que dice iniciar aquí como se pueden dar cuenta nos aparece esta información donde nos indica de que bueno tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de whatsapp y ya sería cuestión de darle clic en aceptar y ya en nuestro teléfono tenemos que tener ejecutada la aplicación de whatsapp le damos clic en aceptar y va a escanear el dispositivo ahora aquí nos va a pedir que hagamos una copia de seguridad eso lo hacemos también muy sencillo entramos en lo que viene siendo la aplicación de whatsapp nos vamos hasta los puntos suspensivos nos vamos hasta ajustes nos vamos hasta la sección de chats aquí más abajo nos vamos hasta copias de seguridad y muy importante donde está la cuenta de google donde dice guardar en google drive vamos a seleccionar la opción que dice nunca para que la copia de seguridad se almacene en nuestro dispositivo y le damos clic a la opción que dice guardar de esta manera hacemos una copia de seguridad de manera local entonces esto es importante para poder continuar con el procedimiento una vez que nosotros hayamos hecho la copia de seguridad simplemente le damos clic a la opción que dice he copiado continuar y aquí se va a encargar el programa de verificar esta copia de seguridad que se ha hecho sin problema muy probablemente a partir de este punto el dispositivo se reinicie una vez de que el teléfono se haya reiniciado nos va a aparecer esta pantalla tenemos ahora que activar la instalación usb en configuración para poder instalar la aplicación de whatsapp que les mencioné anteriormente es muy sencillo simplemente nos vamos hasta la configuración acá nos vamos hasta las opciones adicionales los ajustes adicionales y aquí vamos a entrar en las opciones de desarrollador ok cuando estemos en las opciones de desarrollador vamos a buscar la opción que dice instalar por usb esto es muy importante porque esta manera le damos permiso al dispositivo de que instale aplicaciones mediante el cable usb y bueno ya en este caso cuando le demos clic a la opción que dice instalar por vía usb ok muy importante en este caso darle clic a esta opción que dice volver a mostrar para que nos muestre la notificación en el teléfono para poder instalar la aplicación de whatsapp ok recuerden que el teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb y adicionalmente tiene que estar en lo que viene siendo bueno lo que viene siendo la conexión normal cuando aparezca esta opción le damos donde dice recordar mi elección y le damos clic en instalar para que de esta manera se instale lo que viene siendo whatsapp ok apenas instale la aplicación de whatsapp lo que viene siendo un data whatsapp recovery va a detectar la instalación entonces simplemente esperamos a que dicha instalación finalice de hecho nosotros acá podemos verificar de que efectivamente se instala un whatsapp y ya sería cuestión de que cuando nos aparezca esta pantalla darle donde dice copia de seguridad de mis datos le damos clic allí para que en este caso haga la copia de seguridad y bueno ya esperar a que el proceso finalice y bueno ya luego de hacer todo esto como se pueden dar cuenta ya va a reinstalar lo que viene siendo el whatsapp original en nuestro teléfono pero ya ha recopilado la información necesaria entonces vuelvo y repito aquí esperamos a que el proceso finalice que puede tardar un par de minutos según la computadora y el procesador que ustedes manejen una vez que la búsqueda haya finalizado aquí en el lado izquierdo vamos a tener lo que viene siendo los elementos del dispositivo y nos vamos hasta la opción que dice notas de voz aquí en notas de voz vamos a poder encontrar la nota de voz que en este caso hemos logrado recuperar entonces acá le damos clic a la opción que dice recuperar vamos a seleccionar una ruta como el escritorio le damos clic en aceptar y listo y aquí le damos clic en aceptar ya podemos hacer el programa le damos en confirmar y ya acá nos va a en este caso mostrar la carpeta nos va a colocar la fecha en la que hicimos el proceso y los elementos que logramos recuperar ok y bueno aquí debe aparecer la nota de voz lo que sí es importante es que en este caso debemos de tener un reproductor compatible para poder reproducir esta nota de voz pero de esta manera vamos a poder recuperar las notas de voz de una manera súper fácil y súper sencilla así que pues nada yo espero que les haya gustado y recuerden que de ser así apoyarnos con un like o me gusta recuerden que soy carlos vallejo del canal de dinosaur spanish y los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos apoyen con un like muchas gracias y hasta pronto bye bye